Bienvenidos una vez más a Maldito Millenial Maldito Tato Hoy es edición Avengers Vamos a tener y vamos a hablar de muchas cosas Pero vamos a escoger hoy el momento más gracioso del MCU Los integrantes de la emisora votamos para saber para nosotros Cuál es el momento más gracioso del MCU ¿Qué es MCU? Universo Cinematográfico de Barbie Exactamente Vamos a arrancar con diferentes momentos Usted también, si quiere en la cajita de abajo Nos puede decir para usted Cuál es el momento más gracioso de todo este MCU Y de todas las películas de los Avengers Para los que votaron la emisora Estos son los momentos más graciosos ¿Listos? ¿Se acuerda cuando Thor? ¿Quién? Thor ¿Cómo? Sí Thor Thor Cuando el actor Thor Es que es Thor porque es TH Thor Cuando Thor estaba peleando Thor Ragnarok Y aparece nada más y nada menos que Hulk Y él dice como Ah, es un amigo del trabajo ¿Se acuerda? Sí Es muy chistoso O sea, tengo la escena en mi cabeza Pero que yo haya dicho No, pues que vamos de más a menos Vamos de más a menos Ah ¡Sí! We know each other Is a friend from work Hagámoslo por carcajadas Este sería como En el año 2012 Cuando invadieron todos esos extraterrestres Nueva York Y los Avengers estaban listos para atacar Y toda la vaina La primera de los Avengers completos Y de todos Unidos Acuérdense que hay un momento En que Tony Stark Está en el avión de S.H.I.E.L.D. Y aparece y llega Y dice Tony Ah, no sé qué tanto Ese man está jugando a Galaga Ese es chistoso Esa ni siquiera merece una carcajada That man is playing Galaga Thought we wouldn't notice But we did I understood that reference Háganme reír Háganme reír Siguiente Vamos a ver ustedes Cómo les va con esta ¿Se acuerdan cuando Ant-Man Estaba en el hombro de Iron Man? Se dieron cuenta Y volvieron a Volvieron a encontrarse Con Capitán América Que eran dos Capitanes Américas Que estaban peleando Y no sé qué Y le dijo Es que ese es el trasero de América ¿El trasero de América? Ese sí fue bueno Ese fue carcajada Y después cuando pelea Capitán América Con Capitán América Como peleado Ya pierde uno El Capitán América del pasado Se parenlo Y le dices Es que uno sí Tengo buen trasero Ah, sí Ya me acordé Ya me acordé I think you look great Cap As far as I'm concerned That's America's ass That is America's ass Bueno, ese sí es como Y más o menos Es como En Infinity War Acuérdense también Que estaba Gamora Y Quill se estaba empezando Y atrás estaba Drax Dijo que llevaba una hora La verde La verde ¿No sabes cuál es Gamora? Sí, pero pues a veces Se me olvida ¿Qué haces? Y cuando se está empezando Se dan cuenta Que él está comiendo Como unas cosas ahí Y él dice que lleva una hora Y que es invisible Que no lo pueden ver Es muy gracioso Y después llega Mantis Y después llega Mantis Y dices Ya, aquí hubo Drax Y el man no estaba Invisible Bueno, sí, ese sí fue como un... No, fue muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ya, y hubo tres. Y la detesto, de verdad la detesto. Yo no sé por qué se hace eso con él. Bueno, esta sí la va a convencer, la va a convencer. ¿Se acuerda al final de ANMA, la primera parte, cuando Luis, el latino, empieza a contar todas las cosas que pasó? ¡Este sí es muy chistoso! ¡Este sí es muy chistoso! ¡Este sí es muy chistoso! Él incluso empieza a hacer las voces de los demás y aparece también Stan Lee, ahí aparece. Y ahora hace la voz de Stan Lee también ahí. Tremendo, tremendo. ¡Este sí es bueno, se lo compro! ¡Choclas! Yo voté por esta como en primer lugar. En Infinity War, cuando se encuentran los Avengers y se encuentran los Guampiones de la Galaxia, que todos empiezan a pelear y se empiezan a nadar durísimo y toda la vaina. ¿Cómo cuando se encontraron los Power Rangers con la suerte de los niños? Eso, cuando se encontraron los Pick-A-P-E era con los Super Sonic. ¿O cómo cuando se encuentra Homer Simpson con un Family Guy? Exacto. Entonces, se encuentran y están peleando y toda la vaina, y ahí Quill llega y coge a Spider-Man y todo el mundo empieza a apuntarse y toda la vaina. Y uno llega y dice, ¿dónde está Gamora? Dice Quill. Y el otro dice, ¿quién es Gamora? Y atrás en el piso está Drax y dice, les tengo una mejor. ¿Por qué es Gamora? ¿Por qué es Gamora? Ese es el momento, para mí, más chistoso de todo el MSU. ¿Se acuerda? Los televidentes sí. Voy a preguntarte esto una vez. ¿Dónde está Gamora? Sí, te lo haré mejor. ¿Quién es Gamora? Te lo haré mejor. ¿Por qué es Gamora? Dime dónde está la chica. ¿Cómo no te acuerdas? Es un buen chiste bilingüe. No lo entendiste nunca. Yo la vi en español. Parece el chavo del ocho, ¿te has dado cuenta? ¿Te acuerdas cuando Ego, que era el papá de Quill, empezaron a pelear? ¿Cierto? Sí, sí, sí. Fue en Guardians de la Galaxia 2. Y se dieron durísimo. Ya finalmente lograron rescatar a todo el mundo. Y Yondu tiene su varita. ¿Se acuerda de esa varita? Ay, sí, que no es una varita, es como una flecha. Es como una flecha. Y al final, él llega y la coge y empieza a volar con ella para no caerse. Si no, no va cogido ahí. Quill va volando también al lado de él. Que llegue y le dice el man, es que estuvo muy chévere todo. Sí, muy bueno. Parece Mary Poppins. Y dice, ¿qué tal es? Y el man dice, sí, sí, es cool. Y el man empieza a gritar, ¡Ey, soy Mary Poppins! Sí, es muy bueno. Pero eso sí fue como, ¡Ay! Sí, bueno. Está más amargada, está más... Y la número uno para todo el equipo de Radioactiva fue esta. El momento más hilarante, más risueño, más chistoso del MCU fue cuando en Avengers estaban en 2012 y estaban en la batalla de Nueva York y llegó el señor Loki, se encontró con el gran Hulk. Y Hulk le dice, es que no sé qué, no me puedes hacer nada. Le dice Loki a Hulk, no me puedes hacer nada porque yo soy un dios. Y él lo coge y ¡pum! Lo saldrá de un lado. ¡Pum, pum, 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 pum! Y le dice como, valiente dios, una cosa así es que le dice. Y sale y se va, ¿no? Sale y se va. Y queda Loki así. Este es un gran momento. Gran, gran momento, mire. 20 de 10. Puny God. Y usted tiene un momento que le haya hecho dar mucha risa de este universo del MCU y quiere contarnos, déjelo ahí en la caja de comentarios y cuéntenos si está de acuerdo con nosotros y con el equipo de Radioactiva de estos momentos. Y de los 40. Más. Cuéntenos para usted cuál es el momento más chistoso, más agradable, que le dio más risa del MCU, si está de acuerdo con el equipo de Radioactiva o no. Y también, pues, si usted quiere sumar algunos más, cuéntenos ahí. Esto es Maldito Millennial, que cada semana viene con muchas más cosas. Y con Mabel, chao, el ocho. ¡Maldito Tato! ¡Maldita Mabel! La detesto. La detesto. Yo no sé por qué me pongo a hacer esto. Mabel, no. Está muy cansona.